Amigos y amigas seguidores del canal Pollito Fino, nos encontramos ya afuera de las instalaciones de lo que es el Palenque, donde se llevará a cabo el Derby Intercontinental de León 2022. Los invito a quienes estén cerca a que vengan a presenciar este bonito evento, un evento 100% familiar, donde podrán encontrar muchísimas cosas para aquellos que tienen gallos, para quienes quieran adquirir aves, hay muy buenos creadores, no se van a arrepentir, vénganse a dar una vuelta, por aquí nos saludamos. No olviden suscribirse al canal Pollito Fino TV para más contenido. Saludos, acompáñenos en una aventura más de Pollito Fino. Por aquí nos encontramos con nuestros amigos de navajas, Gutterman, un gusto saludarte amigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a sus órdenes. Gracias amigo, ¿qué productos son los que estás ofreciendo en este Intercontinental de León 2022? Bueno, mira ya, nuestras dos gama, nuestras dos líneas, que es la pie azul y la pie blanco. Cada modelo manejamos 10 tipos de navaja, lo que cambia es la aleación de acero. Pues amigos, aquí van a encontrar todo tipo de accesorios, gallos para quienes quieran comprar algún pie de cría, y pues vengan, acompáñenos, visítenos aquí en el Inter de León 2022. Amigos, qué gusto que nos encontremos aquí a un amigo y paisano, don Horacio, de Laboratorios UVL. ¿Cómo está amigo? Gusto saludarlo. Aquí estamos. ¿Cuáles son los productos que trae aquí a León? Bueno, un saludo para toda la gente del canal, toda la gente de Morelos, República Mexicana, el mundo de habla hispana. Bueno, es el stand de VLLAB aquí en el Derbe Intercontinental 2022, y traemos todos los productos de laboratorio, Biotec, Sulfatec, coxidiostatos, regeneradores intestinales, antibióticos, vitamínicos, desparasitantes, coxidiostatos, toda la línea, los invitamos a que se den una vuelta al Derbe más grande de la América Latina y del mundo de habla hispana. Estamos con nuestros amigos de Veterinaria B, un gusto saludarlos nuevamente. Nos va a platicar un poquito de los productos que usted está ofreciendo en este Derbe Intercontinental, amigo. ¿Qué tal? Muy buena tarde, buenos días a todos ustedes. Sí, mire, somos Veterinaria B, un servidor no es Solís. Traemos todo lo relacionado con lo que es ave de competencia y caballo de competencia para todos nuestros amigos. Productos laboratorios desde Tornel, Bayer, Aranda, Riverlab, Maver, Pisa, bastantes productos Farbeck, bastantes laboratorios de todos los, ahora sí que todo relacionado con lo que es el ave de competencia y el caballo de competencia a muy buenos precios. León, vamos a estar hasta el día domingo 13 de noviembre. Estamos con nuestros amigos de Maver, hermanos Cacian. Me da gusto saludarte, amigo. Gracias. ¿Qué productos son los que trae Maver? Gracias a todos, el auditorio de Pollito Fino, que nos acompañan aquí en esta transmisión. Pues mira, Maver es un laboratorio reconocido a nivel nacional. Tenemos variedad de productos, tenemos desinfectantes, tenemos sulfato de cobre, desparasitantes, tenemos multivitamínicos, por ejemplo, Biotavit. Biotavit es uno de los productos estrella de la marca, un producto que ha rebasado los límites de producción en la planta. ¿Por qué? Porque tiene resultados positivos. Penicilina con vitaminas en el agua. Ahorita, por ejemplo, tenemos... Eso se caracteriza Maver, vitaminas para cada etapa. Ahorita tenemos las vitaminas para la reproducción, ahorita que estamos empezando temporada de reproducción, tenemos el vitata de reproducción, que son vitaminas ADE, viboral, inyectado, que son vitaminas ADE, cufer, excelente, multivitamínico que va en el alimento, que trae vitaminas del complejo extracto de hígado, sulfato de cobre, así que es una gama de productos para todos los amantes de la pluma, amigo. Para nuestros amigos que estén interesados en adquirir alguno de sus productos, ¿dónde los pueden encontrar? Claro que sí, nos pueden seguir en nuestra página, Hermanos Casian, Centro de Incubación Hermanos Casian, y nos pueden enviar mensaje al 393-123-9019, ahí los atendemos, les mandamos catálogo, hacemos envíos a nivel nacional, nosotros nos encontramos en la barca Jalisco. Algo adicional, para todos los que andan por aquí, siguen tu auditorio, tenemos una promoción con productos Maber, precisamente, al comprar $1,500 pesos aquí con nosotros, participas en la rifa, te damos un boleto por cada $1,500 de compra para que te lleves esta moto, esta se va a rifar el día domingo a las 8 de la noche, por si nos quieren acompañar, aquí se va a hacer una transmisión para que todo sea legal. Muchas gracias y sigan a la página de Pollito Fino. Por este lado encontramos a nuestros amigos de Navajas e Implementos Funes, de aquí de León. ¿Cómo estás amigo? Bien, bien. ¿Andas trabajando? Afilando forja. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver un ejemplo. Es un reafilado, ¿qué tipo de reafilado es ese? Este es el reafilado que le hacemos a la, bueno, es afilado en sí, de la navaja. Esta navaja sí viene en forja, y a nosotros le damos el acabado, que es el filo. Entonces ahorita les voy a mostrar cómo está la navaja y cómo va a terminar ya afilada. ¿Pensamos? Hay que amasar la navaja porque si no es peligroso que se te salve. ¿Qué pasó? Ya va saliendo la rebaba. Ahora sí vamos a... Ahora sí vamos a sacar la rebaba parejita. Ya aquí ya sacamos la rebaba parejita. Ahora lo que sigue es el asentado. Es quitar la rebaba. Y se hace con un fieltro y con pasta para que salga el filo. Aquí en esta parte hay que tener mucho cuidado, ya que es la parte más peligrosa en sí de un afilado de navaja. Ya que aquí, si te agarra el filtro, el filo, te puede aventar la navaja y es peligroso. Te la puedes... te la avienta la cara y es súper peligroso. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Bueno, aquí ya sacamos la rebaba. Ahora lo que falta ya nada más es quitar, que es el excedente de pasta, que es lo negro que se ve en la navaja. Ya así es como queda terminada. Ya es como queda terminada y ya se siente el filo. Bueno, todavía me faltó agregar lo de la punta. Aquí podemos dejar una punta reforzada y brava. ¿Cómo calamos una punta? Antes de entregar la navaja nosotros siempre verificamos la punta. Por ejemplo, si no corre, le damos otra para que vaya bien. Bueno, y aquí ya está terminada la navaja, ya con su filo y su rayado parejo. Es un filo alternado que es rayado de una parte y del otro polido. Muchas gracias, amigo. Estamos con nuestros amigos de Prox Nutrition, que nos van a platicar de qué se trata los productos que fabrican. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, yo soy el médico Sergio Cruz Montiel y pues soy el representante aquí de la marca como tal, de Prox Nutrition. Bueno, nosotros fabricamos un trocisco. Este trocisco lo que contiene es colágeno principalmente, la base es colágeno y viene en una base, en un vehículo de origen animal. Tenemos tres presentaciones, tenemos de sangre, de carne y de salmón. Este producto solamente es para adicionar a tu alimentación, a la alimentación de las aves, para optimizar el alimento, para hacerlo mejor y para facultar al ave para que absorba mejor los nutrientes que tú le estás dando a nivel celular. También contiene colágeno, cromo, fósforo, selenio y obviamente probióticos y prebióticos. ¿Y son para todas las etapas del gallo? Lo puedes, efectivamente lo puedes dar en todas las etapas, en todas las etapas tienes resultados o tienes mejoras, ya que el producto, pues como te menciono, va a hacer que tu alimento que estés dando, sea el que sea, lo hagas mejor, le des un plus con este producto. Para las personas que estén interesadas, ¿en dónde pueden encontrar su marca? Nos encuentra, bueno, nosotros mandamos por paquetería a toda la república, nos pueden contactar por whatsapp al número 2271-210036 o pues en nuestra página de facebook, estamos como products nutrition, así tal cual. Y eso principalmente son los contactos, nosotros lo mandamos por paquetería a cualquier parte de la república por tres guerras o por esta feta. Miren amigos, que belleza de esculturas en madera de gallos, tengo el gusto de saludar a la empresa que se dedica a fabricar, a nuestro amigo Miguel Ángel Ulloa para servirles. La empresa se llama Tu Mundo en Madera Ulloa, ¿qué es lo que fabrican amigo? Bueno, pues normalmente nos enfocamos más en los muebles y las esculturas de gallos, hacemos cocinas integrales, clóset, recámaras, comedores y las esculturas que es nuestro, la cereza del pastel como quien dice. Pero todo enfocado al gallo o de otro tipo también. No, de hecho yo empecé, empezamos nosotros con otro tipo de animales, con aves, con guacamayas, tucanes, todas esas cosas. Y un gallero fue el que llegó ahí al taller y me dijo, pues hazme un gallo, pues bueno, los hacemos y ya tenemos como 18 años haciendo gallos y no dejamos de hacer gallos. Muy bien amigo, para las personas que estén interesadas, ¿dónde pueden contactarlos? Mi número de teléfono es 461 20 88 511 o en la página de Facebook se llama Tu Mundo en Madera o Evanista Ulloa, ahí tenemos varios productos. Muy bien amigo, muchas gracias. Gracias.